Partiendo de la idea que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social considera apto la cantidad de 1.900 pesos mensuales para vivir en bienestar en relación con lo que un mexicano percibe a cambio de su fuerza mental o física, el diputado Sergio Andrés Bello Guerra, presidente de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Comercial, Industrial y Artesanal y vicecoordinador de la fracción del PAN del Congreso del Estado, señaló que la consulta ciudadana nacional busca obligar al gobierno federal a que se incrementen los salarios mínimos. El objetivo es recolectar de 1.700.000 a 1.800.000 firmas para presentarlas en el 2015 en elección federal, por lo que agregó que el formato para la consulta ciudadana ya está disponible en la página del PAN. Es una consulta ciudadana para obligar al gobierno a que se incrementen los salarios mínimos a nivel nacional. Es absurdo el que pensemos que una persona pueda vivir en los niveles que el Coneval dictamina como de bienestar con 1.900 pesos al mes. Además, reconoció que el salario mínimo debe de regularse tanto en el sur como en el norte y no dividir por zonas, lo que permitirá que los mexicanos despeguen rumbo a la competitividad. Creo que ya también debemos de olvidar un poquito, tratar de conseguir que el sur se nivele con el norte. La realidad es que eso es lo que ha hecho que nuestro país sea dividido en dos zonas, la zona pobre que es el sur y la zona de dinero que es el norte. Entonces, obliguemos que también en el sur tengamos cuando menos el mínimo requerido y de ahí empecemos a despegar para la competitividad. Porque es obvio que la gente, si no tiene el bienestar mínimo, no puede competir tampoco. Eso es una cosa totalmente natural. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.